ENCEGRE DE LA LUZ DE LA Sonho ¡No te puedes caer! ¡Atrita necesidad! ¡En cédulos de la oscuridad! ¡En cédulos de la luz! ¡Y deje de mirar! ¡La luz de esos que vi a tu biólogo! ¡No te puedes esconder! ¡No te puedes caer! ¡Atrita necesidad! ¡En cédulos de la oscuridad! ¡Cómo ves lo que era aquel que cuelga un caído! ¡Y cómo caerá en aquel que lo han oído! ¡Y cómo irán tú! ¡Se le voy a explicar! ¡Y vos sospech! ¡Descánsele pues! ¡Descánsele pues! ¡Descánsele pues! ¡Nos vemos de Jesús! ¡En cédulos de la oscuridad! ¡Y deje de mirar! ¡La luz de esos que vi a tu biólogo! ¡No me puedes esconder! ¡Atrita necesidad! ¡Atrita necesidad! ¡En cédulos de la oscuridad! ¡Como ves lo que era aquel que cuelga un caído! ¡Y cómo caerá! ¡En aquel que lo he oído! ¡Y cómo irán! ¡Se le voy a explicar! ¡En cédulos de los que vi a tu biólogo! ¡No me puedes esconder! ¡Atrita necesidad! ¡Se le voy a explicar! ¡Este puede ser de ellos y que mundo conoce a quién sos! ¡Eres es su amor! ¡Este puede ser de ellos y deja raiva la luz de esos que ve todo lo que no le puedes esconder y que no te puedes esconder y que no te puedes esconder y a ti te necesita ¡Este 먹어�o se esconde! En serio, Dios, y déjame la vida de los tesos, que me todo lo que no la puedes esconder, no te puedes caer, a te tres, y llegame, en serio, Dios, escurri, en serio, Dios, y déjame la vida de los tesos, que me todo lo que no la puedes esconder, a te tres, y llegame, en serio, Dios, escurri.